Bueno, yo estuve hablando mucho en estos días, recorriendo mucho la zona, incluso salí de la zona de influencia de la cooperativa, estuve visitando otras áreas de trabajo ajenas a nosotros y he visto una zona bastante devastada desde el punto de vista de la producción. No hay pasto, no existe reserva y la producción se resiente mucho en muchas partes, hay estancias vacías que sacaron todos sus animales, los tambos, algunos que no previeron esto, vendieron su vaca lechera, la que le produce la leche, y otros se quedaron con las vaquillas, dejaron de entregar leche, dejaron de vender leche por la marcada escasez de producción, debido a los factores climáticos. Entonces se resiente la producción, nosotros de 150 hasta 160 mil litros que estábamos teniendo de leche en nuestra cooperativa Cove Prizal, hoy día estamos en 100, 110 mil, eso significa una disminución de aproximadamente entre 40 y 50% ya, y eso no hay visos de solución todavía porque por más que es el periodo de aparición de vacas, de repente cuanto más entra el invierno, cuanto más está la situación, más las vacas, especialmente las vacas viejas, adultas, van pariendo. Pero siguen entregando leche. Si seguimos entregando leche, pero de 40 productores que tenemos, hoy día solo 30 siguen produciendo, y es altamente probable que vayan disminuyendo más esa cantidad de productores, por lo que te estoy mencionando.